De hecho, a la Napao de niña no ha cambiado casi nada a la Napao de ahorita, y mi mamá me lo dice, de que, güey, es que no me has cambiado, güey, o sea, y de repente me dicen, no, tiro con arco, y lo primero que se me viene a la cabeza fue, qué hueva, no me cae otra, tengo que empezar a hacer las cosas sí o sí, ya, y después de lo que pasó en juegos, ya es agarrar una independencia en cuestiones mecánicas cañonas, entonces tengo que empezar desde ahorita arriesgándome a hacer mis cosas, y la verdad, cuando dijeron, no, pues se va a cancelar todo, y que no sé qué, a mí me cayó como niña el dedo, o sea, yo dije, la neta, qué chido, en 2019, 2020 fueron años muy dolorosos para mí, porque yo ya no disfrutaba las competencias, ahora sí, estando en la línea de tiro, ya no las disfrutaba porque tenía miedo a fallar, porque créeme que para que yo esté donde estoy, fueron puras coincidencias, yo no lo expliqué casi nada.